Este fin de semana el presidente electo Andrés Manuel López Obrador se reunió con empresarios petroleros en Tabasco, como ya le comentábamos en este espacio, después de haber anunciado que arrancará su mandato con licitaciones petroleras de servicios. Para hablar del tema saludo a Pablo Zárate, director de Información de Pulso Energético. ¿Qué tal Pablo? Muy buenas tardes. Hola Susana, muchas gracias por la invitación. Qué gusto saludarte. Pues cuéntanos sobre esta reunión, con cuántos empresarios, de qué estados, qué compañías estuvieron y cuál es el ambiente que se percibió en este encuentro con López Obrador. Mira, es muy interesante con la pregunta que arranca, porque la reunión de Andrés Manuel López Obrador no fue con la industria internacional y no fue con los operadores, fue con empresas de servicios petroleros en su gran mayoría. Y en el mundo petrolero esto es una diferencia muy importante. Los operadores son aquellas compañías que están dispuestos a asumir la responsabilidad del proyecto entero y por lo tanto cuando entran a un país se están asumiendo un riesgo significativo. Las empresas de servicios petroleros típicamente reciben una compensación por sus servicios y están, digamos, a las órdenes de un operador petrolero. Entonces, la señal que manda esta reunión es que al presidente electo le gustaría recargarse mucho más en Pemex y que sea a partir de Pemex y contratos con empresas de servicios petroleros que se desarrollan los recursos del país. Es una diferencia muy importante. Por un lado, sí hay un anuncio de incrementar los ritmos de inversión, pero por el otro lado, hasta ahora no hay un énfasis en poder compartir el riesgo como lo había planteado el modelo energético mexicano. Entonces, sí estamos viendo una diferencia, digamos, estructural significativa. Ahora, eso no significa que el motor de la ronda se va a pagar. Por lo que sabemos, las rondas siguen en curso. La CNH anunció hace apenas unos días que las rondas siguen en curso y que van a continuar caminando. Pero ha habido un poco de confusión en torno a si esta licitación de diciembre que el presidente electo refería es una ronda licitatoria. No, más bien parece un concurso de licitación de Pemex. Así es, dice que no serán rondas petroleras, sino convenios o contratos, pero serán de asignación directa porque haya quienes les preocupa en temas de transparencia, ya que Pemex ahí va a ser quien se va a encargar del proceso, ¿cierto? Todo parecería indicar que sí, que es Pemex el que se encarga del proceso completo. Ahora, para ser honestos, estamos en una fase muy temprana de este anuncio y todavía no han anunciado todo el andamiaje, digamos, procesal que habría dentro de petróleos mexicanos para poder adjudicar contratos de este tamaño, ¿no? O contratos que en su volumen total representarían este valor. Pero sí es interesante hacer una distinción y decir, no es que las empresas de servicios petroleros estén anunciando una inversión de esta magnitud, sino que Pemex está anunciando que estaría en posición de adjudicar competitivamente o no contratos por esta magnitud. Y como podrás ver, esta es una lógica y un discurso bastante diferente al del nuevo modelo energético mexicano. Ojalá que Pemex se apoye de las mejores prácticas que ha desarrollado la Comisión Nacional de Hidrocarburos y no es una señal potente de que está igual de comprometido con la transparencia y que entiende la importancia de la transparencia en este tipo de procesos. Creo que es algo que muchas industrias más allá de la petrolera y muchos países más allá del nuestro van a estar mirando. Bien, Pablo, finalmente sabemos que estos contratos serán para pozos que tal vez ya no tienen mucha capacidad, pero que pueden aportar algo de petróleo. Con estas inversiones, con estos contratos, ¿será posible alcanzar los volúmenes de producción de 1975, como lo dijo Andrés Manuel López Obrador? Mira, sin duda hay una idea de que si perforas más, la probabilidad de que produzcas más es más alta. Aquí el tema es la sustentabilidad de largo plazo. Si tú te enfocas por completo en esfuerzos de desarrollo o meramente de producción, estás desatendiendo los proyectos a futuro que tienes disponibles. Nosotros en Pulsoro hicimos una revisión y de acuerdo con cifras publicadas encontramos que esta administración, por ejemplo, a partir de procesos exploratorios y de limitación, le estaría dejando a la siguiente administración proyectos que podrían llegar a representar hasta 400 mil barriles diarios. Entonces, que el énfasis actual haya sido más en la parte exploratoria por el diseño de la propia reforma energética no significa para nada que la reforma no está dando resultados y no significa que la siguiente administración no vaya a poder disfrutar de esos beneficios. Entonces, si tú estás pensando como petrolero, en realidad lo que tienes que pensar es sí cómo incremento mi producción de ahorita, pero cuáles son las dos o tres ideas interesantes que tengo por ahí listas para que en uno o dos años entre en la producción. Así es como las grandes petroleras piensan, creo que así es como debería de pensar Petróleos Mexicanos y, por supuesto, quienes estén a cargo de la política energética del país. Bien, pues estaremos muy atentos a más detalles y, por supuesto, te seguimos en Pulso Energético. Muchas gracias, Pablo Zárate. Muchas gracias, Susana. Gracias, buenas tardes. Con esto llegamos al fin.